David A 14 Operaciones con decimales ¿Quién no sabe sumar y restas? Ah, yo sí Mira Mira ¿Cuánto es 3 menos 2,700 pico? Uy, qué fácil Se pone en 3 y debajo en 2 No, pero debajo ¿Y en la línea? ¿En qué línea? Una línea marinaria que van entre los números Tiene que poner 2, no, 3, 0 en este Ah, es, no, no es necesario Ah, es Ah, es De 5 a 15 me llevo una de 2, ya se me llevo una de 2, ya se me llevo una de 2, ya se me llevo una me llevo una de 0 Sí, yo la hago más rápido No sé A la 1 A la 1 Ocho Lo mismo, pero ahora Vamos a ver, yo soy tonto, soy tonto, ¿vale? Dime lo que tengo que escribir y dónde Bueno, eh, ¿tero debajo de cuatro? No, dime, escribe un cuatro, luego debajo Arriba, ahí es un cuatro No, arriba de dónde Dime, escribe un cuatro Vale, escribe un cuatro Una coma Una coma Un cinco Un siete Y un cero Bien Un chino de recato ¿Dónde? A ver, unos dos centímetros debajo del cuatro A la derecha, a la izquierda Ay Cero debajo del cuatro Una coma El cero debajo del cinco Otro cero O ocho y yo No, si, eh Borra un cero Un ocho Y un seis Bien Y ahora la calle Decido cuatro o menos De cuatro Bueno, bueno, supongo Cosí Usted Y ahí Solo